Mis queridos amigos, ¿cómo me les va? Mi nombre es José Augusto Castro Sánchez, por mis padres. Jiménez Ortiz, por mis abuelos. Valencia, Corranes, por mis bisabuelos. Sí, uno es el resultado, es una evolución familiar y hay que honrar a la familia que se ha hecho en la familia. Mire, cuando usted termine de ver este corto video va a entender un poquito más sobre derecho y va a tener una herramienta para usted defenderse de pronto o no sabemos en algún momento. Yo le quiero hablar a usted de la diferencia entre el Dios Naturalismo y el Dios Positivismo o Derecho Natural y Derecho Positivo. Se entiende por Derecho Natural aquel derecho que está inscrito, por decirlo así, en el corazón humano, aquel derecho que es la base del otro derecho que maneja códigos y leyes. Que es un derecho que busca la justicia y la equidad para todos. El derecho positivo, en cambio, nacido básicamente en Roma y fortalecido con el catolicismo. Es un derecho de códigos, es la ley escrita, pero esta de la que yo les hablo es la ley escrita en el corazón, en la conciencia del ser humano. Y repito, es anterior a todo tipo de leyes y tiene que ver con el sentido común, porque es válido aquí y en cualquier parte del mundo hoy, mañana y siempre. Para ilustrar este tema, nada mejor que hablar de uno de los tres grandes trágicos de la tragedia griega, Sócocles, en su obra Antígona. Estas obras son maravillosas, estas obras de los clásicos, sobre todo las de Sócras, que son una maravilla de Sócoles. Bueno, el caso es que en Antígona se plantea claramente la diferencia entre estos dos derechos. En algunos de los apartes de la obra, el tirano de turno creonte promulga un edicto en el cual prohíbe bajo pena de muerte enterrar el cuerpo de Polinices, caído en las murallas de Tebas en combate, ya que se había alzado en armas contra el tirano. Y la hermana de Polinices, sobrina de Creonte, decide darle humana sepultura al cuerpo de su hermano. Por lo tanto, es llamada por el tirano a rendir cuentas y él le pregunta si sabía de la ley que prohibía su pena de muerte enterrar el cuerpo de este hombre que había quedado destinado para servir de carroña de los vitres y de los perros. Y ella le dice sí. Todos sabíamos de la ley. Esa ley fue promulgada públicamente. Y aún así te atreviste a contradecirla. Dice el tirano. Dice, Antígona, antes que tú existieras, existían las leyes y siempre han existido la ley divina, la ley de Zeus, padre de todos los dioses. Y yo me acopo a esa ley porque él nos enseña a ahorrar a los rectos y a rendirles los postreros respetos, digamos, ¿no? Entonces, por eso enterré a mi hermano. Era inhumano no hacerlo. Y tu edicto, tu ley, se está saltando la ley divina. Entonces, esta mujer está desafiando al rey, desafía a los códigos, a las leyes del momento. No obstante, ser una mujer, porque en esa época la mujer nace de la izquierda, prácticamente, no valía nada. según, pues, la tradición griega. Entonces, mis amigos, hay unas cuestiones, unas leyes que están escritas en nuestra conciencia y que son elementales, básicas y de sentido común. A mí nadie me puede prohibir respirar. Es un derecho de todos los seres vivos. Sin embargo, mire usted hoy en día cómo se nos prohíbe respirar. Se nos prohíbe estar en muchos lugares si no estamos cubiertos, respirando nuestro propio gas carbónico, nuestro propio lo que esperemos que es, precisamente lo esperemos porque es perjudicial. Nos obligan a respirar. Pues bueno, aquí debajo les voy a dejar un link de un hombre íntegro, de un alemán que desafía a las autoridades de policía y que va en contra de estos atropellos que han venido cometiendo y es una persona que anda por el mundo, repito, en actitud muy curiosa, ¿no? Porque no es violento, es totalmente pacífico, pero se basa en el naturalismo o ley natural o derecho natural y hace valer y respetar ese derecho por encima de los códigos por encima de las leyes humanas. Es muy curioso escucharlo porque él plantea la cuestión más o menos en estos términos. El mundo es manejado y manipulado por unos pocos que han impuesto leyes arbitrarias y que se han erigido como dueños y señores del mundo porque manejan el dinero. Todo el sistema está arreglado a favor de ellos y todos los seres humanos estamos esclavizados por las leyes que ellos han impuesto. Tanto que nos cobran eso, impuesto. No sé si usted se habría ahora detenido a pensar en esa palabra, impuesto. Es un impuesto pues algo que nos imponen a las malas y que es arbitrario porque a mí no me lo consultan, me lo están imponiendo a la fuerza. Entonces nos dice este alemán que él no juega este juego que él se ha puesto por fuera del juego y por lo tanto no tiene por qué tener las leyes del juego y es así como cuando le piden documentos de identidad le dicen no, no tengo y ¿usted quién es? Si soy un humano no es un hombre no, no quiero decirlo y no pueden obligarlo y tampoco lo pueden requisar porque no está haciendo ningún delito no está atropellando a nadie no está haciendo grosero está simplemente expresando su sentimiento lo que siente en el momento bueno en todo caso este hombre se defiende de una forma impecable contra 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 el sistema porque esto es una pelea contra el sistema entonces entender qué es el ius naturalismo un rey natural es importante porque resulta que el ius naturalismo es el fundamento del derecho positivo el derecho positivo es el que tiene que ver con todos los códigos y leyes de ahí la importancia de entender este concepto del derecho natural voy a dejar otro link aquí debajo también de una charla magistral sobre este tema y espero que ustedes consulten en estos dos links porque de verdad aquí son dos joyas que les den mis queridos amigos esto para para defendernos dentro de este momento histórico que estamos viviendo de oscurantismo de atropello contra las dignidades más elementales humanas como por ejemplo el derecho a respirar porque hasta allá han llegado que hace parte de la ley natural la ley natural escrita en nuestra conciencia en nuestro corazón humano nos dice que todos los seres vivos tienen derecho a respirar pues bueno hoy en día nos coiden ese derecho tan elemental amparándose en argumentos que no son válidos amparándose en argumentos falaciosos mentirosos y lo peor de todo es que muchas personas son cómplices de esto y están felices porque les los cohiben de cosas tan elementales como esta reacciones tan naturales como respirar oxígeno en vez de respirar el gas carbónico que botamos que es tóxico muchas personas están felices respirando gas carbónico bueno pero sin más arcasmos me despido de ustedes mi nombre es José Augusto Castro a Sánchez y casi me traigo un semáforo y esto es salud, dinero y amor despertar para valientes con los 표akers por favor salve AS AS AS